Hola, les damos la más cordial bienvenida al Multiverso Guas, desde el Estudio Televisivo de Comunicación Social de nuestra máxima casa de estudios. Si usted o alguno de sus conocidos ha sufrido la enfermedad por COVID-19, le aconsejamos tomar en cuenta los siguientes ejercicios respiratorios para una pronta recuperación. Cuando se trata de la rehabilitación, principalmente hablamos a los cuidados que el paciente recibe para mejorar, recuperar y mantener las capacidades para que ellos puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana. Entonces, el COVID generalmente realiza una respuesta inflamatoria donde se hace principalmente a los pulmones, también afectando al sistema cardiovascular y al sistema nervioso. Entonces, estas recomendaciones que les hacemos van dirigidas principalmente a las personas que han tenido casos de alta hospitalaria, que ahora están en sus casas, y a personas que tuvieron casos que no requirieron hospitalización, pero estuvieron en aislamiento. Estas personas presentan cierta dificultad respiratoria al momento de que realizan algún tipo de actividad física. La rehabilitación no se debe de realizar en pacientes que presenten fiebre, tos y dificultad respiratoria. También se debe de vigilar constantemente la capacidad de la oxigenación y también el patrón respiratorio. El objetivo principal de los ejercicios respiratorios es favorecer la inspiración para lograr una mejor distribución del aire y al igual para la movilización de las secreciones. A continuación les vamos a explicar cómo se deben de realizar estos ejercicios para que ustedes los puedan realizar en su casa. Vamos a hacer una inhalación profunda, lo más que se pueda. Se va a mantener durante 4 segundos y se va a sacar lentamente con la boca como si quisieras dar un beso. Estos ejercicios los puedes realizar de 8 a 10 veces durante, puede ser en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay otro que es el ejercicio diafragmático. Este lo puedes realizar de 10 a 15 repeticiones, igual en la mañana, en la tarde y en la noche. Este ejercicio puede ser acostado o sentado. Lo que vamos a hacer es que las manos, una de las manos se va a encontrar en el abdomen y otra se va a encontrar en la parte del pecho. Vamos a hacer una inhalación, vamos a tomar aire lo más que se pueda y vamos a sacarlo lentamente. Tener las manos en lo que es nuestro pecho, en nuestro abdomen, es para verificar cómo hay elevación de nuestro abdomen. Inhalamos profundamente. Mantenemos 4 segundos. Y lo vamos a sacar lentamente con labios froncidos. Hay otro ejercicio, es la respiración profunda, este es algo sencillo, simplemente vamos a inhalar lo más que podamos. Vamos a sostenerlo 4 segundos y sacarlo lentamente, igual con labios froncidos. Este lo puedes realizar de 8 a 10 veces, igual se puede hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay otro tipo de respiración, se le conoce como respiración sumada. En este tipo de ejercicio, el paciente va a hacer una inhalación profunda. La segunda vez, la va a mantener 4 segundos y la va a sacar aire. La segunda vez, van a hacer ahora 2 inhalaciones. Va a mantener y va a ir sacando lentamente el aire. La tercera sería 3. Va a mantener y sacar lentamente.